Aficionados hípicos, bienvenidos a la carrera del día de este jueves 18 de agosto a través de DRF en español, la casa de los hípicos Diablo Hispano. Les saluda Roberto El Potro Rodríguez, acompañado de Ramón Brito, el 30G, Randy Elbornoz, a cargo de los controles en un programa que llega a ustedes presentado por DRF Formulator y DRF Pets. Contentos de llevarles a ustedes esta carrera del día, un evento de corte selectivo, por cierto, marcado como la novena del programa, continuando con la serie de New York Stallion Series, que se disputa todos los años en estos circuitos de la Naira, novena, 5 y 39 de la tarde. Pero antes, le damos la bienvenida a Ramón Brito, a otra carrera del día. Gracias Roberto, un abrazo, un abrazo para Randy Elbornoz, como siempre en los controles, un abrazo a todos los amigos que nos sintonizan en la carrera del día, en nuestro idioma y a través, por supuesto, del canal de los hípicos de habla hispana de DRF en español, nuestra casa, su casa. De nuestra parte, bienvenidos a este nuevo episodio. Como ya les dijo Roberto, vamos a estar analizando otro evento selectivo de la New York Stallion Series, carreras que son reservadas para ejemplares, bien sean nacidos en el estado de New York o hijos de sementales radicados en este mismo estado. En este caso, una carrera en milla para potrancas de tres años y en la pista interna del hipódromo de Saratoga, pista interna de grama, quise decir. Esta carrera, como todas las carreras del día, trae consigo la descarga gratuita del Formulator, el programa de carreras interactivo más cómodo, más práctico y más efectivo del mercado, una cortesía de la autoridad del hipismo en Norteamérica, el Daily Racing Form. Bueno, hablando precisamente del Formulator, no puedes dejar pasar esta promoción porque quedan muy pocos días. Tuplica tu primer depósito de 250 dólares al abrir tu cuenta como nuevo cliente en DRF Bets utilizando el código promocional DRF Espanol. Vas a recibir 250 de bono, vas a recibir un bono adicional de entrada de 10 dólares y créditos para descargar programas completos de DRF Formulator. Si no puedes hacer el depósito de 250, no importa porque con abrir tu cuenta exitosamente en DRF Bets, utilizando eso sí el código promocional DRF Espanol, recibes el bono de entrada de 10 dólares y son 10 manguitos que puedes comenzar a multiplicar en la plataforma de apuestas de DRF Bets. Por cada 50 adicionales que apuestes, recibes créditos para seguir descargando programas de DRF Formulator. Quedan pocos días, ciertas condiciones y restricciones aplican. Recuerda visitarnos en DRF.com slash espanol, hacer clic en el enlace que dice apuesta a las carreras. Allí conocerás los requisitos y métodos de pago para suscribirte a Jugar y Ganar con esta súper promoción que solo te pueden ofrecer DRF Bets y DRF Formulator, la dupla perfecta para jugar y ganar en las carreras de caballos. Y quienes presentan la nómina de esta competencia, carrera que estaremos analizando, recuerden novena del programa de este jueves 18 de agosto. Ocho yeguas fueron inscritas, entre las cuales destaca la presencia de BC Morning, según el Morning Line de Naira. Tienes como favorita 2x1, también a Dream Central 5x2 con Javier Castellano. 150 mil dólares en premios a repartir. ¿Qué le agrada a Brito en esta prueba? Para mí la carrera es pareja. Estas son potrancas que se ganan entre sí, han corrido, en algunos casos han corrido juntas. Es una competencia para mí equilibrada y una carrera donde va a depender mucho la estrategia que se plantee. A mí me gusta, para ganar, la número 4, Dream Central. Porque Dream Central ha tenido, vamos a decir, una suerte de evolución en los últimos dos meses o tres meses. Esta yegua no había podido salir de perdedora y lo hizo en una carrera selectiva de esta serie reservada para padrillos o ejemplares nacidos en el estado de New York. Allí fue cuando esta potranca salió de perdedora. Partiendo por el puesto de pista 2, en una carrera de 7 furlongs en Benton Park, ella, con todo y que partió mal, con todo y que le dieron lo suyo en los primeros metros, ella vino de atrás para ganar en gran demostración con José Lescano, quien fue su jinete después en el Susi O'Kane, carrera que se disputó en Saratoga el pasado 20 de julio, es decir, hace prácticamente un mes, donde nuevamente tuvo tropiezos en la partida, pudo recuperarse, pudo venir de atrás y pudo ganar la carrera. Lo que me llama la atención es eso. Una yegua que le costó salir de perdedoras, de romper el maiden, como se dice en Norteamérica, y que de repente esa ruptura del maiden se tradujo en dos triunfos selectivos, consecutivos. Quiere decir que o le descubrieron la vuelta o la yegua simplemente ha evolucionado, ha madurado como corredora, porque bueno, de eso se trata también cuando hablamos de las campañas de los caballos de carrera. Son ejemplares que se adaptan más tarde o más temprano a esa suerte de oficio que tienen que es rendir al máximo una competencia. Pasa a las manos de Javier Castellano, lo cual es un cambio de monta, vamos a decir que favorable en el sentido de que no está perdiendo calidad. Tanto Lescano como Castellano son jinetes muy competitivos en este circuito. Yo creo que Dream Central, si logra superar una buena partida, si logra superar el tráfico considerando el trazado de la pista interna de grama de Saratoga, yo creo que ella puede estar decidiendo. Sin embargo, hay dos enemigas de respeto. BC Morning, número 6, que tiene cierta velocidad, esta pupila de Jorjito Abreu. Ella viene de romper el Maiden, también con Lescano, y Lescano se queda con esta yegua, lo cual me llamó mucho la atención. Esta yegua ganó por seis cuerpos de ventaja en un sprint de Seifurlon en Belmont Park. Y créanme que ganar por seis cuerpos de ventaja en una carrera corta en cualquier pista de grama no es una tarea sencilla. Quiere decir que en ese caso o en esa oportunidad, BC Morning fue una yegua muy superior, pero muy superior al resto de sus rivales. Obviamente va a una carrera más exigente, regresa a los cuatro codos. En este caso va a correr por primera vez en cuatro codos, porque venía de correr también en las millas en Belmont Park. Y yo creo que esta hija de World Dancer puede seguir su ascenso y puede convertirse en la ganadora. Hay una que no, hablando de ganadoras, una que no ha obtenido todavía su primer triunfo, pero que pudiera lograrlo en esta oportunidad. Robin and Eli, número 2, la pupila de Chad Brown con Manny Franco. Dupla sumamente exitosa en los últimos meses. Una potranca a la cual no le vamos a tomar en cuenta su carrera del 16 de julio, pero ella en sus tres primeras presentaciones ha estado cerca. Simplemente le ha faltado un poquito de suerte para ganar dos carreras a medio cuerpo, una carrera a pescueso. En esa carrera que perdió a pescueso el 19 de junio, tuvo una mala partida, le dieron un golpe en los primeros metros y con todo eso fue capaz de recuperarse para perder allí, como les dije, a pescueso. Es una yegua peligrosa, esta hija del lado van. Y esta Brown es yegua y es grave, no se puede marginar. Y fórmula entonces con los números 4, 6 y 2 en esta pareja competencia. Y es stakes. Así que esa es otra estadística de ganar. Nosotros, por supuesto, la estaremos publicando. Es impresionante lo que ha hecho Chad Brown con sus yeguas en este 2022, específicamente en eventos de corte selectivo sobre pista de grama para este sexo. Y es interesante, vamos a ver el formulator de esa carrera del 19 de junio, porque no solo que va a ser mi selección, Robin and Eli, también podemos ver la actuación de Dream Central y de Royal Dancer, que finalizaron 1-2-3. Y Ramón lo decía al principio de su comentario, que acá corren yeguas que vienen, se vienen ganando entre sí. Y lamentablemente hay casos, como el de Robin and Eli, que ella no ha podido, ya que no ha logrado la victoria. Ella partió ese día por el puesto de pista número 11. Noten la gorra, la de gorra rosada. Noten que queda prácticamente ahí en el último lugar. Y Dream Central, la ganadora, es la que está penúltima, pero en la parte interna. Esto es vital, porque noten que Dream Central, con Lescano, él aprovechó la velocidad táctica de la yegua y la fue poniendo de a poco. Una gran conducción, por cierto, ese día. Y allí vemos que ya Manny Franco intenta, con Robin and Eli, como que seguir el paso, ¿no? De la ganadora. Las dos vienen en el riel. Nosotros entonces vamos a esperar este tipo de competencias cuando tú tienes una mala salida. Es allí donde tiene que tomar la decisión. O que me meto en el riel y ahorro terreno, pero corro el riesgo de no encontrar el espacio deseado, o me quedo por fuera y consigo el espacio, pero voy a estar cediendo mucho terreno. Son decisiones que estos jinetes tienen que hacer. Y noten allí cómo Franco busca ahora centro de pista por dentro. Y vemos a la que llegó aquí en la delantera. Parecía ganador en ese entonces, pero son las dos que vienen atropellando, la que van a pasar a decidir. Si tú me preguntas allí quién va a ganar la carrera, te digo va a ganar Robin y Eli, pero en gran conducción de nuevo del escano. Noten cómo pudo pasar entre dos y le quitó la victoria. Royal Dancer, que hizo el gasto, finalizó tercera en esa ocasión, en un evento que fue en siete furlones. Es por eso que me agrada más Robin y Eli en esta oportunidad, porque ya en su siguiente salida, la yegua Busy Morning demostró que es una velocista corta. En el caso de Royal Dancer, no sé si esta distancia de una milla va a ser suficiente para ella, en el caso de que le puede quedar larga. Además, Robin y Eli tengo información que ha estado trabajando con yeguas de alta jerarquía de ese establo. Lo ha hecho muy bien y viene a la tercera del ciclo. Olviden esa segunda presentación, ya que regularmente o estadísticamente, esta segunda salida en muchos ejemplares es mala. Lo cual aquí podemos ver novenas a siete cuerpos. Si esta yegua está corriendo en un evento de corte selectivo es porque tiene la condición y la clase para ganar, me quedo con esta como top pick, Robin and Eli, la número dos, la pupila de Michael Dobb y del Medicaid stable. Recuerden, Saul Cumin, que tenía una yegua con un nombre similar. No estamos comparando esto para jamás jamás. Con la supercampeona y recordada Lady Eli, una de las mejores yeguas que he visto correr en grama en Norteamérica. Así que Robin and Eli, la número dos, el top pick de Roberto en esta carrera del día. Brito, con la despedida. Así es, no olviden que cada carrera del día, de lunes a lunes, trae consigo la descarga totalmente gratuita del Formulator, el programa de carreras interactivos más cómodo, más práctico y más efectivo del mercado, una cortesía de la autoridad del hipismo en Norteamérica, el Daily Racing Forum. Recuerden que el enlace para descargar el Formulator aparece tanto en DRF.com como en nuestros artículos de DRF en español. Allí suministramos el enlace. Usted simplemente hace clic y descarga totalmente gratis, mediante estar registrado previamente, el Formulator, el programa de carreras definitivamente más completo del mercado. Familiarícese con las virtudes del Formulator y después puede adquirir su plan diario, semanal, mensual o anual, que al final del día es el que ofrece mayor porcentaje de ahorro. Como siempre les digo, los quiero mucho y los quiero de gratis. Les envío un fuerte abrazo a todos donde quiera que se encuentren. Cuídense mucho, que disfruten de esta interesante competencia y nos seguimos viendo por acá en la carrera del día. Muchas gracias, Ramón. Gracias a todos los fanáticos que van a estar disfrutando de este análisis y de lo más importante, la descarga gratuita, directa, de el Formulator, la mejor herramienta que existe para analizar una carrera de caballos y que solo lo puede encontrar en la autoridad del hipismo como lo es el Daily Racing Forum. En nombre de Randy Albornoz, quien estuvo en los controles de Ramón Brito del 30G, quien les habló Roberto del Poto Rodríguez, les recuerda correr la milla extra. Hasta el próximo programa.